¿Saben ustedes la estrecha relación que se dio entre el presidente Alexander Lukashenko y nuestro amado comandante Hugo Chávez Fría? Una relación extraordinaria, de hermandad profunda, de afecto, de confianza mutua. Yo he heredado esa relación. El afecto especial, los consejos con la experiencia de un hombre como Alexander Lukashenko, respetado en todo el mundo postsoviético, Alexander Lukashenko por su valentía, su fuerza, como ha levantado a Belarus, por la prosperidad de la vida del pueblo Belarus. Belarus tiene una gran admiración por nuestro comandante Chávez, por Simón Bolívar. Nos sorprendieron en la plaza Simón Bolívar. Fuimos la plaza Bolívar. Cuando uno llega a una capital como Minsk, y le toca rendir homenaje en la plaza de la Victoria a los mártires que combatieron y derrotaron el ejército de Adolf Hitler, el ejército nazi de Hitler, fue derrotado en tierras Belarus. O sea, los abuelos de esos muchachos, de esos jóvenes que ustedes ven ahí, combatieron fusiles en manos contra los nazis fascistas. No están jugando carritos, pues. Las academias militares que están allí no es para jugar carritos, es porque tienen una experiencia de combate, victoriosa. Esta es la plaza de la Victoria. Ahí fuimos a rendir homenaje al soldado desconocido, a los mártires. Y dos cuadras más allá. Plaza de la Victoria está en todo el centro de Minsk, la capital de Belarus. Caminando por esa calle, para allá, para allá, para allá, para allá. Esos árboles que ustedes ven allá, ¿ustedes saben qué es? La plaza Bolívar de Minsk. ¿Ah? ¿Qué les parece? La plaza Bolívar, ahí estábamos llegando a la plaza Bolívar. Nos pegó un frío y un ventarrón. Estaba haciendo 5 grados, pero con el frío yo creo que eso se puso en 0 grados. Yo creo que de ahí trae un poco el catarro este medio engripado y medio alérgico que tengo. Ahí compartimos, mira, ahí están nuestros cadetes, nuestras muchachas, nuestros muchachos. La juventud, mucha juventud, mucha juventud, jojotica, pues, tierna, de ahí de Belarus, intelectuales, líderes de la cultura, compartieron un momento muy especial porque fuimos a develar un busto del libertador Simón Bolívar en la plaza Simón Bolívar que ya años antes había inaugurado nuestro comandante Chávez. Ahí estuvimos con el comandante Chávez. Ahora fuimos a hacer un acto bonito. Ahí le dirigí unas palabras a la juventud de la rosa y desde Minsk a la juventud de nuestra patria, la patria grande. Estuvimos compartiendo con el viceprimer ministro Chemasco, quien también después se inspiró y se lanzó tremendo discurso, emocionado. Parecía que el cielo se iba a caer. Una tormenta de viento y de agua nos cayó, pero compartimos, mira, con fervor, con emoción. Luego fuimos a las reuniones de trabajo con el presidente Lukashenko. Hemos retomado los proyectos de vivienda con mucha fuerza. Echamos números, detalles, cuántas viviendas se pueden construir de aquí a cuatro años. Hemos retomado con fuerza los proyectos de vivienda. Hemos retomado con fuerza los proyectos industriales. Con Belarruz hemos instalado cuatro industrias importantes. Una fábrica de camiones de carga, una fábrica de tractores, una fábrica de automóviles, reactivar fuerte la cooperación industrial. Igualmente la cooperación comercial, muy importante, el intercambio energético. Hemos retomado el convenio energético de Minsk-Caracas, firmado por el comandante Chávez y el presidente Lukashenko. El presidente Lukashenko ha venido jugando un papel muy importante a propósito de la crisis en la región de Ucrania y a propósito de otras crisis que hay en la región. Él se ha convertido en un gran componedor de la paz en la región. El presidente Lukashenko, nuestro gran amigo, estuvo explicándole al presidente Lukashenko y al presidente Putin el papel de la Asamblea Nacional Constituyente. Quedaron, pudiéramos decir, una expresión diplomática, gratamente asombrados. Yo diría que quedaron asombrados de la importancia, de la constituyente, del mandato constitucional, del papel para la paz del país que ha jugado la constituyente. Yo le dije, fue milagroso. Porque ustedes vieron, todos ellos vieron por televisión, muy preocupados. Abril, mayo, junio, julio, violencia, quema, quema. Ustedes se imaginan, prender la televisión internacional, la BBC de Londres, la televisora española, CNN, y lo único que ven, Venezuela, 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 la única noticia del mundo era Venezuela. Incendian Venezuela, quema Venezuela, que cae Maduro, que cae Maduro, que cae Maduro, ganó Maduro. Eso parece la pelea aquella de Betulio González. ¿Ustedes se acuerdan? No, ustedes no se pueden acordar, ustedes no habían nacido. En Paz Descanse, había un narrador, muy buen narrador, Miguel Todé. Que en Paz Descanse, Miguel Todé Maduro, su segundo apellido era Maduro. No éramos familia que supiéramos directo. Era muy famoso aquí, narraba béisbol y boxeo. Yo estaba muy chiquito, ¿no? Estábamos pequeños. Tú estabas menos que yo. Estoy seguro que ninguno de ustedes vivió eso. Solamente Diosdado y yo, que somos los más antiguos. De resto, Tares tampoco vivió eso. Y en aquella época, por Radio Rumbos y Radio Continente, narraban las peleas de los boxeadores famosos. Venezuela empezó a tener campeones mundiales. Marcano, no me acuerdo el nombre ahorita. Etcétera, etcétera. Antonio Gómez. Imagínense ustedes, Venezuela llegó a tener hasta tres campeones mundiales. En el peso mosca, peso pluma, etcétera. Lumumba estaba. Un negro que arrollaba dando pa'lante, ¿no? El morochito Hernández. Y Betulio González. Betulio está en el Zulia. Betulio Chavista. Saludo a Betulio González. Le tocó defender la corona. Era campeón mundial. Betulio se ponía los chores hasta aquí. Y peleaba con la guardia aquí, ¿ves? Peleaba con la guardia abajo del mentón. Tremendo boxeador. Fue campeón mundial tres veces. De dos categorías diferentes. Betulio González. Tremendo boxeador. No sé si son capaces por YouTube rápido conseguir una pelea de Betulio González. Mira. Entonces, la expectativa era total. Betulio González peleaba, no me acuerdo dónde, en Asia. Por la diferencia horaria, había que levantarse como a las cinco de la mañana para escuchar la pelea de Betulio González. Y la pelea la transmitían desde Asia por teléfono. Entonces, por teléfono, pues. Y uno se prendía el teléfono. Era otro mundo. Era otro mundo. No había esa fuerza del en vivo y directo, que después sí pegó bastante, ¿no? Sobre todo en los mundiales de fútbol, en los juegos de grandes ligas. Con en vivo y directo, desde no sé dónde. Entonces, por satélite. Esta pelea no tenía satélite. No sé si existía el satélite. Yo lo que sé es que nos levantamos temprano en la casa, mi papá y yo. Pusimos el radio y los comentarios. Ya viene la pelea de Betulio González contra no sé quién. Ya viene la pelea de Betulio. Ya viene la pelea de Betulio. Ya viene la pelea de Betulio. Y empezó la pelea. Empezó Miguel Todé. Pega Betulio. Primer round. Pega Betulio. Izquierda Betulio. Derecha Betulio. Ahí está la pelea, mira. Izquierda Betulio. Betulio pega. Avanza Betulio. Mira, Betulio es el de la derecha ahí, ¿ves? Mira, esa es la guardia que él tenía. Tremendo boxeador. Un saludo a Betulio González. Le damos un aplauso desde aquí. La gloria del deporte venezolano. Muy bueno, excelente. Maravino. Yo creo que él es de Maracaibo, ¿no? Bueno, resulta que para ahorrarnos el cuento un poco más, resulta que, bueno, primer round. Pega Betulio. Pega Betulio. Pega Betulio. Segundo round. Avanza Betulio. Pega Betulio. Tercer round. Pega Betulio. Pega Betulio. Izquierda Betulio. Derecha Betulio. Se cayó Betulio. Perdió Betulio. Knockout Betulio. Y eso quedó como recuerdo toda la vida. Después, al pasar los días, recuerdo que en Benevisión pasaron la pelea. Lo que le dieron fue una pela. Porque el hombre llegó y el cambio horario le pegó, no se pudo adaptar, no pudo entrenar, y le metieron la pela al siglo. O sea, que nada que pega Betulio, era al revés, le pegaban a Betulio. Así pasó ahorita, igualito. Abril, mayo, junio y julio. Pega la oposición, pega la oposición, pega la oposición. 30 de julio, ganó Maduro. Ganó la constituyente. Así fue en el mundo. Llegó la paz, llegó la paz. Porque decir ganó Maduro, ganó la paz. Llegó la paz. Ganó Maduro, ganó Venezuela. Porque esto no es un proyecto unipersonal, personalista, de un hombre, no. Esto es un proyecto colectivo, esto es un proyecto de patria, esto es un proyecto de nación, esto es un proyecto grande de todos y todas. Que yo llevo sobre mis hombros porque estoy al frente del liderazgo de la jefatura y de la presidencia de la república. Así de sencillo. Así que, muy aleccionador las explicaciones de qué sucedió, de cómo es la constituyente, qué está haciendo la constituyente, de qué es la constituyente cultural, de qué es la constituyente de las mujeres, de qué es la constituyente de la juventud, de qué es la constituyente educacional. Mira, esto está abriendo camino a la nueva democracia en el mundo. Y los más importantes líderes del mundo están escuchando, están viendo a la Venezuela constituyente, están viendo cómo Venezuela va recomponiéndose, regenerándose, consolidando la paz. Ya sobre eso vamos a hablar ahora. Así que la visita a nuestro compañero, presidente Alexander Lukashenko, fue también un reencuentro feliz, necesario. Nuestro año nombré al vicepresidente de planificación, Ricardo Menéndez, presidente de la comisión mixta con Belarus. En noviembre se va a hacer la comisión mixta con Belarus. Y me dijo el presidente Lukashenko, yo mismo la voy a presidir y de ahí vamos a sacar el mapa de trabajo para los años 2018 al 2022. Cuatro años de un mapa de trabajo de aceleración, consolidación, de todos los temas que con Belarus hemos trabajado y de los temas que vamos a seguir trabajando.